Si te quedaste, eh, pregúntale al collo, ¿Quién fue el que mató? ¿Quién fue, quién fue que revivió? Oh shit, what the fuck you did? Si te quedaste, eh, pregúntale al guayla, ¿Y quién lo evolucionó? Todo cambió desde el 93 hasta el 2006, ahí fue que salió el nota a los kilómetros. Puse a tu gata a brincar, y su culo a brillar, le di lija, yo la puse a fumar. Y póngase que voy yo a guayar toto, a romper toto, que no tenga pelo. Puse a tu gata a brincar, y su culo a brillar, le di lija, y yo la puse a fumar. Y póngase que voy yo a guayar toto, a romper toto, que no tenga pelo. 2-0-1-1, he visto unos pales, guíos de maleantes, y en verdad no salen. Yo soy un chamaquito que vivió en la calle, yo miraba, me quedaba acá, yo tiré pa'lante. Carro, prenda mujer y de madre, yo lo vi, me asustó, pero corrí con la clave. Casa, hoteles y mucho más mujeres, yo lo viví y le di lo que ella quiere. Ahí se pegó nota y recorrí la isla, de la isla, brinque, del cielo a la cima. Y yo clase cortaba, y me la llevaba pa' mi casa y le daba. Y mi mamá me preguntaba, que si estaba escuchando reggaetón, el que hace me lo botaba. Fue playero, DJ negro, DJ en el sol, no iba a nada. Lo que hizo que a mí no me importara nada. Y las mujeres que le cuela subiendo falda, y los panas fumando de la rama. Que ahora si ella es más creepy, no tan seguro. Mezclao, mezclao, reggaetón puro. Mezclao con un reggaetón puro. Mezclao con un reggaetón puro. Puse a tu gata a brincar, y su culo a brillar, le di lija, yo la puse a fumar. Y por lo sé que voy yo, hago ya el toto, a romper el toto, que no tenga pelo. Puse a tu gata a brincar, y su culo a brillar, le di lija, yo la puse a fumar. Alco la tronita y partió. Agua ya el toto, voy a romper el toto, agua ya el toto, que no tenga pelo. Agua chal, chal, agua 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 chal. Top, pero no te tiro un pedo. Top, DJ, Nico y Elia, les voy a decir algo. Estoy cansado, y no quiero escuchar otra cosa que no sea esto. Yo tengo una tía que se llama Rosa, y se apellida Merleño. Y Rosa Merleño, Rosa Merleño. Yo tengo una tía que se llama Rosa, y se apellida Merleño. Rosa Merleño, y Rosa Merleño. Y Rosa Merleño, vende limba al 100% puertorriqueño. Como salí morinqueño, ella me adora, pero se prende un leño. Mi tía se encabrona, yo soy el chauvinito de las 20 mil maromas. Y ese es mi tití, con su boca de mamona. Que dije, que no fuma, que no mama, puñeta, son feca. Que no fuma, que no mama, puñeta, son feca. Y Rosa Merleño, vende limba al 100% puertorriqueño. Yo, 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 yo. Viene, Canadá. Oh, más de origina de Zayla. Ah, yo, 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 yo. Directamente en este live music. On, del, grau. Wey, dale, mami, ponte, mame, 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 yo te voy a hacer trap. Dale, mira a ti, ¿cómo activa hoy soy yo? Súbete el volumen que hasta aquí se jodió. Mi único canata está suelto también. Tú lo explotas las notas, yo eso tú lo sabes. Ah, este cortecito voy pa' la calle. Ahora, mamá, yo lo chiste que se cae bien. Wey. Dime una cosita, señorita, si me falta el pez. Su cosita, si está afectadita, si me tope esa dorita. A ver si está rica, si te pica, si lo frica, si esa boca mastica. Baby, te voy a advertir que lo tengo. Duro, duro. Y que esto va pa' adentro. Cuando tú lo rozas, hay el que se para la cosa. Una situación bellagosa. On, del, grau. Ahí, dale, vamos arriba, Puerto Rico. Rewind that, please. Go, Canada. Go, Canada.